Cambiar los pensamientos de negativo a positivo. Cuando te venga un pensamiento negativo, piensa positivamente. Ten un pensamiento positivo. Si el enemigo se quiere meter ahí o eres tú mismo el que está recordando algo a propósito, no, no lo hagas. Todas las malas experiencias, echarlas a la basura, olvidarlas y piensa algo bonito. No le des espacio a lo negativo porque si no entonces puedes albergar, pues no perdón, lógico, rencor, odio, amargura, como tanto ya lo he explicado. Todo eso aumenta el cortisol y por eso se dan casi todas las enfermedades. Entonces vamos a empezar por controlar nuestros pensamientos para poder vivir bien, o sea vivir, disfrutar la vida. Las actitudes mentales negativas son el resultado de pensamientos malos que no son adecuados. ¿Por qué eso? Porque son negativos. Entonces cuando una persona piensa en su actitud ya está predestinada, pues está predestinando cosas mentales negativas, es porque en sí esos pensamientos, prepensamientos, prepensamientos malos, si no adecuados, que son negativos, están reinando en la persona. No tienen que reinar en ti, en ti tiene que reinar nuestro Adón Yashua Mashiach. Es lo que nosotros llamamos ley de causa-efecto. Si se piensa algo negativo, se actuará negativamente, se tendrán actitudes negativas. Si pensamos cosas positivas, entonces seremos seres positivos y eso transmitiremos a los demás. Atención lo que voy a ministrar. El remordimiento y la autocondenación, que ya lo hemos ministrado bastante, son liberados al perdonar. Entonces, ¿qué es lo que sale? ¿Por qué se sienten liberados? Porque salen los demonios que les están haciendo opresión en su alma, en su cuerpo, perdón, y si están poseídos totalmente es en el alma. Pero en un creyente, cuando todavía va creciendo, pues todavía no es un creyente maduro, el remordimiento y la autocondenación se liberan. O sea, la persona se libera de eso, ¿sí? Al perdonar. La única ley verdadera es la Torah de Yahweh. Yashua dice que recordemos, perdonemos para ser perdonados. Entonces, si no quedaremos atados. Si una persona no perdona, queda atada a la otra, en el alma. Que después, si a este le da una enfermedad X o Z, a este también. Porque no pudo perdonar, quedó ligado en toda su alma, en toda su vida, pues, en el alma. Es tremendo, por eso perdonar mejor, perdonar mejor.